Empezó en España, está llegando a nuestro país. Dice que si en un lugar vos ves un mantel verde, significa que es una mesa abierta, que podés ir y sentarte porque tenés ganas de charlar con los demás. Juan Piestuvo y nos muestra de qué se trata. El proyecto de mesas abiertas es un proyecto que sale de Estado Universal, que tiene la misión de aumentar la interacción de las personas para favorecer la empatía y la solidaridad. Y esa es una red social, como otras redes sociales, y funciona online, pero queríamos tener un reflejo offline de esa misma misión. Y pensando mucho en ello, llegamos a esta iniciativa, a la iniciativa de las mesas abiertas, que consiste en algo tan sencillo como crear un código, un código que al mismo tiempo ya es un código universal, porque todos cruzamos la calle con un semáforo en verde. Entonces, allá donde uno ve un mantel verde, indica que esa mesa está abierta y las personas están invitadas a sentarse y hacer amistades. Y esta es una iniciativa que viene a paliar una problemática muy importante que sucede en Uruguay y sucede en todo el mundo, que es el drama de la soledad. Y al mismo tiempo, por otro lado, el individualismo, que ha llevado a las propias tecnologías, a las redes sociales, a estar personas aisladas, y es muy importante, creo, recuperar el contacto cara a cara. Gladys, y tuviste la suerte, el privilegio, de formar parte de la primera mesa abierta que hubo acá. ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, para mí fue una idea maravillosa. Bueno, yo venía con una expectativa muy importante, porque justamente hacía cinco o seis meses había venido de Europa. Y estuve chequeando ahí, estuve viendo que había salido esto de las mesas abiertas. Y me interesó, porque yo hace mucho tiempo que estoy sola, y dije, ¡guau, esto qué divino! ¿En qué sentís que te aporta, no? Como para la gente que se anime también. No, viste, como que no soy yo sola, que estoy sola. Hay muchos que estamos solos y que necesitamos contacto, conversar, conversar, no sé, por lo menos un momento al día. Los invito abiertamente a que se acerquen a cualquier mesa verde, ¿no? Claro. Sin vergüenza, sin pudor, sin nada. Para mí me parece, la mesa verde, desde mi sentarse, es abrirte al mundo. O sea, ya sabes que alguien pasa por la vereda y hay una mesa verde. Está dispuesto a conversar. Qué linda iniciativa en momentos donde dicen que la soledad es una pandemia mundial, así como lo escuchan, ¿no? Algo que cada vez está más extendido que en este mundo tecnificado y mucha gente que también queda por fuera y sufre la soledad. Así que me encanta esto de la mesa verde para sentarse y saber que uno va a conocer a alguien. A estar atentos, entonces, a encontrar esos manteles. Y hablando de esto de chusmear y conocer y sentarte a charlar sobre algo, a ver si hay un centro.